Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo de Jojo Fernández. Hoy me encuentro aquí en MacOS, como estáis viendo. Bueno, resulta que he visto que se ha lanzado mayormente la beta de Thorin OS 16. Lo he visto a través del portal MuyLinux y bueno, pues me he dicho vamos a probarla rápidamente y para eso en vez de preparar el pendrive, aquí mismo en una VirtualBox en MacOS la pruebo y ya está. Thorin OS 16. Esta noticia es del día 15 de abril, estamos a 19 de abril, mañana es día 20 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba? ¿Tanto tiempo es normal? Bueno, beta Thorin OS 16. Según estoy viendo por aquí, junto a Linux Mint, podríamos decir, yo ya conozco Thorin de tiempo atrás, solamente la he instalado para hacer review o revisiones, no para dejarla fija, pero esta nueva versión, pues prácticamente bellísima, ¿no? Yo la compararía a Deepin y diría que esta Thorin junto a Linux Mint son las dos más apropiadas para cualquiera que venga de otros sistemas como MacOS o como Windows aquí a Linux, ¿no? Vamos a echarle un vistazo por encima, Thorin 16 beta, yo he instalado la Core, la Core, que es gratuita, bueno, nuevo look, fijaros que luz tan bello, tan bonito, impresionante, no acto para la gente que le gusta el tema oscuro, los temas oscuros, pero fijaros qué belleza, ¿no? Qué belleza de escritorio. Es como un... es Genome 3, pero visto a la forma de la gente de Thorin, ¿no? Es una cell, como Cinnamon, ¿no? Que viene de Genome, es una adaptación, un... 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 ¿cómo se llama? Una cell de Genome, pues todo exactamente igual, ¿no? Veis qué cosa más bonita. Bueno, tenéis aquí el look, fondo de pantalla, la pantalla de login, veis que se mantiene arriba, los iconos arriba como Genome del panel del sistema, velocidad, rendimiento, más velocidad, más rendimiento, más no sé qué, más no sé cuánto, la... 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 inclusión de Flashhood, de Flashpack, ¿ves por aquí? Este enlace lo dejaré abajo en la cajita de descripción para que podáis echarle un vistazo con más detenimiento. Pam, 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 bueno, vamos a pasar rápido, no quiero hacer este vídeo muy largo, que saldrá largo de por sí, pero bueno. ¿Qué más? Fijaros aquí la tienda de aplicaciones, tenéis hasta Telegram, aunque yo la he instalado de la página oficial, pero bueno. Tenéis también hasta un tour, han integrado un tour como Genome 40 en Fedora. Gestos, multigestos de estos de los portátiles, que yo no soy aficionado, pero bueno, ahí está todo el tema. Nueva aplicación para grabar audio, que yo por lo que estoy viendo es una copia de Dipping, o la de Dipping, o no sé cuál es, porque se parece muchísimo a la de Dipping. Nuevas tareas, nuevas personalizables, la aplicación de Thorin Apariencia ha sido rediseñada, veis aquí, es una auténtica maravilla. Se ve guapa, guapa, todo rechulona, ¿eh? Todo rechulona, rechulona. No sé qué quiere decir, pero bueno, que se puede poner para acá, se puede poner para allá, etcétera, etcétera, etcétera. El modo Jelly, hostia, el modo Jelly, ¿qué será? Oh, mira, que ventanas tambaleantes. ¿Os acordáis de Compi, de Beryl, las famosas llamas a callas, que pom, pom, pom? Esto sí resiste a abandonar los escritorios Lino, ¿eh? El modo Jelly, bueno, ahora lo veremos. Y más cosas que han hecho, que han tocado la mejilla, ¿no? Para que tal y cual, ¿no? La escala fraccional, para las pantallas, pom, 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 en fin. Todo esto lo podéis ir leyendo en la propia página, que dejaré el enlace en la cajita de descripción. Está basada en Ubuntu 20.04 LTS. Igual que Linux Mint se basan en la LTS de Ubuntu. Una decisión bastante acertada, diría yo. Y bueno, aquí podemos, ¿cómo podemos probar la beta? Esta es la que yo me he bajado. Zhoring OS 16 Core Beta. Yo entiendo, supongo, que si instalamos la beta, cuando se vaya actualizando, estaremos en la estable, ¿ok? Entiendo, entiendo eso. Y bueno, ya que hemos visto la página, vamos a ver la distro. La tengo por aquí instalada, donde sea. ¿Dónde está la distro? Aquí está. Aquí está, ¿veis? Los iconos arriba. Como Genome Cell. La pantalla de login, la 18.6. Concuerda con la hora del sistema 19 de abril. Jojo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vámonos, venga. Vámonos para adelante, que nos vamos. A ver si he puesto la contraseña ahí. La he instalado, nada, hace unos minutos. Y ya me ha salido un aviso de que hay actualizaciones disponibles. Se han publicado sesiones de software desde el lanzamiento de Thorin OS 16. Quiere instalarlas ahora. Detalles. Vamos a ver los detalles. La aplicación Thorin Aperiencia se actualiza. El printer. Pam, pam, sorry. Default settings, settings, etc. Decreción técnica. Bueno, vamos a decirle que sí. Instalar ahora, a ver qué pasa si no revienta. Como en Ziki Track. Y no sé dónde se ha ido. Está aquí escondía, ¿no? Ahí está. Ah, que se había minimizado. Mientras que esto se va actualizando, vamos a beber una mejilla de agua. Que, por cierto, mi Mac Mini está ardiendo. Ha de 2012 y no puede con OBS. Prácticamente está ahora mismo. Escucho lo 20. Vosotros no escucháis porque este micro silencioso nos recoge de allí que está. Pero el mismo está así que no puedo alargarme mucho que esto explota o revienta en un momento. En un momento de esperar o revienta esto. Lo estoy escuchando hasta con los cascos puestos. Madre mía, ahí se puede enfreír sardín ahora mismo. Venga, vamos a ver. ¿Qué te pasa a ti? ¿Termina ya o no termina? Que estamos aquí la gente esperando a que termines. Desempaquetando Zoring OS iconos. Pues una distra bastante bonita, ¿no? Bastante vacío Ubuntu, que eso le confina una cierta seguridad. Vacío Ubuntu LTS, que eso le confina una cierta despreocupación. Igual que Linux Mint, pues tiene vacío Ubuntu LTS. Y luego, pues la capa de personalización. El escritorio Zoring, pues se ve bastante bonito, ¿no? Yo diría que más que Cinnamon. Diría, ojo, cuidado que tenemos el Linux Mint. Yo tengo el Linux Mint, pero que es bastante bonito. No sé hasta qué punto esta gente de Zoring, quiénes son, dónde vienen, dónde trabajan. Pero bueno, aquí se está actualizando. Evidentemente deciros que en una virtual va más lenta que en hardware real, en una máquina real, ¿no? Así que si la vais a una mejilla más lenta, si la instaláis en vuestro equipo, en vuestro hardware, aunque sea normalito, siempre irá mejor mucho que en una máquina virtual, ¿ok? Y yo uso siempre... Me han dicho que en otras virtual máquinas van mejor que esta que yo uso, que VirtualBox, ¿no? Pero yo para cuatro ratos que la uso no quiero tampoco que si para leer, que si no sé qué, no sé cuánto, que si WMWare. Nos vamos a ir conformando con VirtualBox y ya está. Vamos ya, ¿qué estamos esperando? Bueno, aquí mientras que terminan las actualizaciones, ¿veis? A mí me encanta el tema... Fijaros que hasta la tipografía cuando sea la mía se ve, aunque sea en la virtual, se ve bastante bien. Bueno, 19 de abril, la 18 y 9, han incrustado aquí abajo en el panel del sistema la fecha y los iconitos aquí del try. Pues me parece bastante bien. Me parece que ahora está actualizando y se está llevando ahí un rato bastante grande. No tenía que haberlo de actualizar, pero bueno. Y ahora yo le he picado aquí y va a tardar. ¿Veis aquí? ¿Veis esto? Es de GenomeSell, que está arriba. Cuando picáis aquí en el centro, pues lo han colocado abajo. Las notificaciones, los eventos, para añadir relojes, seleccionar la ubicación meteorológica. Es decir, es el mismo cajón de notificaciones de GenomeSell, pero ahí puesto abajo. Pero es el mismo, ¿no? Bueno, aquí picamos a los iconos del sistema, se nos abrirá el tema de volumen, el tema de la red, la configuración propia de Genome, bloquear y apagar y cerrar sesión. Y todo el tema este, lo que se le das aquí. Ahora está actualizando Snap. ¿Ok? El software de este equipo está actualizado. Me parece muy bien, pues vamos a darle a aceptar y vete ya, por favor. Bueno, vamos a ver, nos encontramos aquí en el escritorio limpio, una montaña bastante bonita. Todo me parece bonito. Esto está en inglés, sin embargo, lo demás está en español. Seguramente cuando se instale se pondrá... Bueno, se instale no, está ya instalada en VirtualBox, ¿no? Pero que el cli secundario aquí está, está en... ¿Cómo se llama? En inglés. Nueva carpeta, nuevo documento. Fijaros, nos da la opción de librería fiscal, TXT. El Draft, el Writer y el Impress. Es seleccionar todos, ver archivos en el escritorio, abrir el terminal, cambiar el fondo de pantalla, las herramientas de pantalla y herramientas y settings. Le damos aquí la propia... Se nos abre la propia configuración de Genome en el apartado pantalla. ¿Ok? Bueno, vamos a ver esto que es. Primero, vamos a abrir aquí. ¿Esto qué quiere decir este icono? Aquí vamos a mantener el puntero. No sé qué quiere decir. Si yo le pico... Ah, el cuadro de buscar. ¡Uy, cómo genome! ¡Qué bonito! Lo han puesto aquí abajo. Lo han puesto aquí abajo. El cuadro de buscar, el genome es él. Lo han puesto aquí abajo. Tenemos aquí el navegador Firefox, archivos, antaño, llamado Nautilus. ¿Ok? ¡Qué bonito! Blanco sobre azul, los textos recalcados en azul, las carpetillas están bonicas. También están bonicas, no están muy de eso. Los botoncicos están bonicos. Está muy bien. Yo le dejaría este tema blanco. Si yo la fuera a instalar, le dejaría este tema blanco. Fijaros, está muy bien. Acerca de archivos, el TAS36 estable. Es decir, lo que trae Ubuntu 20.04 LTS. A lo mejor le han hecho una cosita aquí y otra cosita allí, que no se ve muchos cambios. Pero bueno, me encanta el tema de ventanas. El tema GTK. Andará, me encanta, me encanta, me encanta. Aquí tenemos la tienda de software. Vamos a abrir la tienda de software. Le damos la bienvenida al software. Al software, ir de compra. Vamos, venga. Vámonos de compra. La típica tienda de software, que ya esto todo el mundo la conocemos. Abajo tenemos, arriba tenemos la selección de los editores. Las publicaciones recientes, los juegos recomendados, de productividad. Y aquí las categorías que no serán mías. Videojuegos, complementos, etc. Instalado, la pestaña instalado. Y la pestaña actualizaciones, que como hemos actualizado hace un rato, estamos al día. Estamos totalmente al día. Veis que esto es la tienda de software típica de Genome. Tienda de software típica de Genome, con la lupita aquí a la izquierda arriba para buscar. Es una cel de Genome adaptada. Es una manera de usar Genome. ¿Dónde le he dado? Le he dado sin querer a VirtualBox en vez de a la tienda que está aquí. Es una forma de usar Genome, pero a modo de escritorio Genome-Cell. Una forma de usar Genome-Cell a modo de escritorio tradicional. Ok, venga. Y esto que es Send Fibar. Enviar Fibar. Vamos a picarla. Yo la he picado y no se abre, o estará ahí rollendo. Ahí está. Ahí, mira. El Firefox también está... El Firefox también está bonito, ¿no? Tengo ventanas, tal y cual, tal y cual. ¿Qué versión de Firefox? Vamos a decirle que me ponga la... Listo. El Firefox está en español. 87. Se acaba de actualizar al 88. Hace un rato en Maco se acaba de actualizar al 88. Bueno. Enviar Fibar. Pum, pum, pum. Aquí lo que quiera enviar para arriba, para abajo, etc. Pues bueno. Ahí lo hemos visto ya. Vamos a ver. Entramos aquí al menú. En accesorios. Bueno, antes tenemos la típica columna de categorías de aplicaciones a la izquierda. El cuadro de buscar aquí abajo. Nuestro usuario aquí. Arriba a la derecha. Y los accesos a nuestro directorio personal. Carpeta personal, escritorio, documento de carga, música, imágenes, vídeos. La tienda de software y la configuración propia de Genome. Vamos a ver qué trae en accesorios. Pues trae archivos, editor de texto, mapas, meteorología, conocer a mí, relojes y tareas pendientes. Vamos hacia atrás. El botón de atrás la han puesto abajo. En gráficos tenemos fotos, draft, jean y visor de imágenes. Internet, que tendremos en internet. Firefox y Remina. No sé para qué sirve conectarse al escritorio remoto. Bueno, no lo sabía. Esto es como vinagre, ¿no? No se llama vinagre. Herramientas de sistema. Actualizar software, aplicaciones al inicio. Configuración, discos, estadística de energía, menú principal. Este menú principal es que tú puedes aquí organizar, ¿no? Me interesa. Aquí puedes esconder cosas que salgan o poner cosas que no salen. Esto se perdió. Esto se llamaba antiguamente la carte, ¿no? Antigamente, antaño, cuando yo era joven se llamaba la carte, me parece. Bueno, vamos a seguir. Herramientas de sistema. Más controladores, por si tenéis gráficas y wifi tal y cual. Ya me entendéis. Enviar FIBA software, el tour. Vamos a ver el tour. El tour de Francia. Bienvenido, bienvenida. Uy, aquí han puesto ya la... Ha llegado el lenguaje inclusivo aquí a Zorin. Bienvenido, bienvenida a Zorin OS 16. Bienvenido. Pues aquí, ¿por qué no me pone abajo bienvenida? También se pone arriba. Puede hacer tour para aprender y descubrir algunas funcionalidades esenciales. Bueno, sí, vamos a hacer el tour. Open to menu, abrir el menú para lanzar aplicaciones. Eso está muy bien. Ya sabemos que aquí, pum, pum, ahí está el menú. Siguiente. Chose en el pan, 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 pan. Cambia tu escritorio con la aplicación Zorin Apariencia. Venga, para adelante. Pinpin U Virtual Machine. Que esto es para la máquina virtual. Zorin OS ha detectado que estoy usando una máquina virtual. Que si quiero instalar los Wits Addition. Esto es los Wits Addition para VirtualBox. No, en este momento no. Venga, esto lo detecta todo. Esto es una auténtica maravilla. Conectar nuestras cuentas en línea. Esto lo pasamos también. Lin U Phone. El tema para casarnos el teléfono con el sistema. Algo parecido a lo que tiene KDE, KDE Connect, etc. Zorin Connect. Veis aquí, o que no me sea el KONE, o no sé cómo se llama, que es un FOR de KDE Connect. Supongo yo que será simplemente con Android. Con iOS no irá. La tienda de software para buscar aplicaciones. Siguiente. La suite ofimática de LibreOffice y OnlyOffice. No conozco LibreOffice. Conozco LibreOffice, te olvidas, nunca la abro porque no me hace falta, pero es la que está instalada por defecto. Y desde aquí, pues, inclusive la opción está de instalar OnlyOffice. No creo que sí, porque el colorcito cambia, ¿no? Vamos al siguiente. Esto es todo. Esperamos que disfrutes de Zorin OS. Ah, gracias. Que gente me apaña. Y cohetico aquí para arriba, el lado nube. Una cosa tremenda. Bueno, vamos a cerrar el tour. Y seguimos, seguimos, seguimos. Zorin Apariencia y Zorin KONE. Vamos a ver Zorin Apariencia. Venga, vamos a verla, a ver qué tal. Zorin Apariencia. Presentación. Para tener el menú de aplicaciones aquí, abajo a la izquierda, que me parece muy bonito donde está. Para tenerlo aquí con no sé qué. Para tenerlo en forma de... de aplicaciones en el centro de pantalla, como GenomeSell, ya sabéis, en rejilla. Y para tenerlo como el GenomeSell original. El DAS aquí a la izquierda y los escritorios, las distintas áreas de trabajo, escritorio de trabajo a la derecha antes de Genome40. Genome36, 338, pues aquí a la derecha lo veis, ¿no? Además, yo ahora, porque estoy en VirtualBox y si hago aquí, se me va el macos, no Zorin. Pero si eso, saldría ahí, ¿ok? Venga, tema. El tema, pues, Zorin. Color de énfasis el azul. Me parece muy bonito. Lo dejo ahí, verde, naranja, rojo. Este no sé cuál es. Morado, no sé qué. Y uno que parece negro. Y el color de fondo, pues tenemos aquí, ¿no? Distintos colores de fondo para elegir. Y aquí podemos picar otro. Y, bueno, pues, se lo asignamos, ¿no? Tan, tan, tan. Aguaita. Ponerle aguaita a Zorin yo creo que es una milla... Desgraciarlo, así que vamos a dejarlo aquí como está. Interfaz. Bueno, la interfaz, el batón es de barra de título a la derecha. ¿Ok? Minimizar, cerrar, etc. Activa de animación es sí. Y esto en una virtual... En la virtual, la aceleración gráfica ya sabéis que va de cualquier manera. El modo que vimos antes, flim, flim, es traducido en modo gelatina. Lo vamos a activar y a ver si funciona. ¡Oh! Funciona. Y se arrastra ahí. Se arrastra porque estoy en el virtual boss. Lo pinche aquí, no mire. No puede, no puede ir a virtual boss. Lo gráfico es virtual. Vamos a desconectarlo, pero bueno, ya sabéis que es modo gelatina. Tecla superior izquierda, pues, vistas de actividades. Esquina activa de esquina activa de la vista de actividades. ¿Ok? Lo picamos, la esquina es caliente, ¿no? Pero claro, yo estoy manco. Así que se me va a ir para... Esto es la virtual. Vamos a ver. Yo supongo que esto será la esquina caliente, ¿no? Opciones de barra de tareas. Vamos a ver qué opciones tenemos de barra de tareas. Los tamaños, por ahí, cuando es en 48, como siempre. Ocultación inteligente del panel, para que se oculte. Ves aquí abajo, cuando no haya nada que se oculte, como el DAS de Genome. Cambiar la opacidad de fondo del tema del panel, también. Bien, esa opacidad yo creo que está bien como está. Posición. Uy, esto se puede configurar prácticamente todo. Monitor primario. Pom, 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 pom. Comportamiento. Mostra visión favorita. Pom, pom. Mostra visión de ejecución. Mostra visión rápida. Aislado espacio de trabajo. Pum, pum. Una cosa tremenda ahora aquí. Acción. Acción. Pues, está muy bien. Vamos aquí. Pum, pum. Bueno, yo creo que está esto bastante bien. Vamos a cerrarlo. Aquí podemos configurar todo. Escritorio. Iconos en el escritorio. También los iconos estándar. ¿Qué queramos que se vea la carpeta personal? Pues, lo picamos. Aquí está. ¿Qué no queremos que se vea la carpeta personal? Pues, ya está. Y, sí, pues, con todo. Con la papelera, con los volúmenes, etc. Tipografías, cuando serán mías. Inter. Regular. Ni bueno ni malo. Regular. Inter de Milan. San regular. El texto de la... Esta, pues, Jace Brain Mono Regular. Y título de ventanas heredadas. Que han heredado. Interval. Pues, yo la tipografía la veo perfecta. Yo, Thorin tiene un renderizado de tipografías envidiables. Bueno, ya hemos visto la aplicación Thorin Apariencia. Ya que cada uno vaya poco a poco bicheando ahí lo que quiera. Y vamos a ver ahora qué más por aquí. Thorin Connect. No tengo ningún teléfono aquí que sea Android ahora mismo. Porque tenía mi Android. Lo he regalado a mi Xiaomi. Así que no tengo ninguno. Conectar tu computadora con tu dispositivo móvil. Pam, 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 pam. Es decir, que es una especie de KD Connect. Creo que es que se basan en KD Connect. Creo que es un Ford de KD Connect, pero ha adaptado para Thorin. Lo que hace KD Connect es sincronizar notificaciones. Explorar las fotos. Responder mensajes de texto. Compartir archivos y enlaces. Usar su dispositivo móvil para controlar su equipo. Veamos aquí el siguiente. Seguramente, seguramente, estoy buscando, estoy buscando. Se acaba de cerrar. Ah, ok. Venga. Buscando dispositivos. ¿Ves? No, no encuentro ninguno. Y para los complementos de navegadores, ¿no? Para el de Firefox, para el de Google Chrome y la aplicación móvil, pues en la tienda de Google, la Play Store y o en F Android, ¿ok? Para Android, para iPhone, olvidaros, ¿no? Además, los linuxeros, ¿qué hacen con iPhone? Eso no se ha visto, por Dios. Venga, seguimos. Internet lo hemos visto antes, ¿no? Sí. Venga, Internet lo hemos visto antes. En juegos. Tenemos el manjón, que no sé ni lo que es. Mina. Busca Mina ese que tengo jugado en mi vida a Julio. El cuadra Puzzle. No tengo ni idea de la búsqueda de solitario. No he jugado en mi vida a Julio. Y Sudoku. Sodoku. Tampoco jugado en mi vida a Julio. Ni sabría jugar a Sudoku, pero ahí está. Que quiera cuatro jueguillos y básicos, pues ahí lo tiene. Oficina. Tenemos calendario, contacto, evolution y la suite ofimática del LibreOffice al completo. Utilidades. Analizador de disco duro. Ayuda, calculador, gasto de pantalla, caracteres, contraseñas y claves. Copia de respaldo, discos, escáner de documentos, gestor, adhesivador, monitor de sistema. Registros y terminal. Vamos a abrir la terminal. Venga. Vamos a abrir la terminal. Y vamos a tirarle un sudo apt-yudate. Venga, vamos a ver qué pasa. Sudo apt-yudate. Taka taka. Taka taka. Mi contraseña siempre. Taka taka taka. Aquí vamos a ver los repositorios de software. Y a ver qué pasa. Ubuntu Focal. Ubuntu Focal. Se basa en la 2004. Y veis que no me dice que no hay ninguna. Pero bueno, sudo apt-yudate va a decir que nada. Pero bueno, para que veamos el tema. Me gusta también cómo está la terminal. Está basando en el momento 20.04. Evidentemente trae el genome que trae el 20.04. Etcétera. Eso es lo que hay. Y bueno, aquí veamos los repositorios. Ahora vamos a verlo más extendido, como a mí me gusta. Pero bueno, aquí. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Vámonos a la... ¿Dónde nos vamos? Leñé. ¿Dónde está aquí la... Aquí. Otras ubicaciones. Equipo. ETC. APT. A ver cómo han hecho esto. El sources.list. Abrir con otra aplicación. Con todas las aplicaciones. ¿Dónde está el editor de texto simple, normal y corriente? Hijo temeroso de Dios. ¿Dónde está GEDIT? GEDIT. 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 ¿Por qué no veo yo a GEDIT? ¿Por qué yo no veo cómo vendrá como texto? Archivos. Editor de texto. Está el primero, leñé. Y me lo he pasado. Y es que ya no veo un escupí. Bueno. Aquí tenemos... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué han hecho con el sources.list.list. De Ubuntu. Tenemos que están todos los de Ubuntu 20.04. Los de Focal. Y han descomentado el del partner, ¿o no? El partner, ¿no? Por si queremos descomentar, es decir, quitarle el almohadillo delante para activar el texto. O lo hacemos aquí, lo podemos hacer desde Synaptics. Me parece que no bien instalado, ¿no? No lo hemos visto, pero bueno. Lo podemos hacer editando este archivo. El partner, en caso de que queráis activar el partner, ¿no? Hay cuatro archivillos. Ya sabes que por temas de licencia no se pueden dar. Pero bueno. Eso ya cada cual que actúe como quiera. Y ahora vamos a ver, aquí donde ponen ellos los suyos, como todas las distros. APT, en el sources.list.list.list.list.list.list.list.list.list.list.list.list.list.list.list.list.list. y drivers todos dirigen a package.zorin.com ok vamos a ver el Zorin Ubuntu apps focal apps Ubuntu focal main otro repositorio y por qué lo meten en tanto archivo separado que en uno solo no se puede meter todo otro, vamos a ver el Ubuntu drivers estos están marcando al otro lado claro, evidentemente el drivers claro, esto se apunta a PPA launchpad a la plataforma de Ubuntu ok, ok, ok los parches PPA launchpad lo que hacen es redirigir lo otro lo que harán será redirigir ahí como está y focal y estable PPA launchpad ok, sí lo que hacen es redirigir aquí como estábamos aquí antes en la lista en la lista que ponía PASKAI Zorin luego apuntarán seguramente redirigen a la plataforma de Ubuntu de desarrollo la launchpad esa, ¿no? pues estos son los repositorios que traen que trae Zorin aparte de los de Ubuntu pues traen para la estable normal parches aplicaciones y drivers ok y esto ya creo yo que sería todo más o menos no creo que me haya hecho yo muy largo en el vídeo Zorin OS 16 beta si la instaláis supongo yo y la queréis dejar supongo yo como linux min o como cuando sale una beta de Ubuntu porque esta es la misma base Ubuntu si la instaláis ahora en beta que no se aconseja para entornos de producción pues si la instaláis seguramente cuando salga la versión final no tenéis que hacer nada porque se va actualizando el sistema según vayan ellos metiendo los paquetes en sus repositores y según Ubuntu también le vayan entrando los paquetes de Ubuntu pues nada más se valería Zorin OS ah bueno nos falta el de este nos falta la configuración de Genome que no había entrado leñe bueno aquí tenemos configuración que es la típica configuración de Genome me encantan las esquinitas redondeadas bueno entramos aquí a Red Bluetooth Fondo a ver que fondito más bonito nos han puesto por aquí está bien está bien no está malamente vamos a pasar rápidamente Notificaciones Buscar Aplicaciones Patram Privacidad ok sí lo que trae Genome no la configuración propia de Genome compartir sonido ok el menú de sonido de aquí estoy en el virtual pues nada energía cuando será mía pantallas si queréis que salga el escalado pues simplemente ya sabéis 100% 200% yo la he puesto para que se vea la pantalla a 1440x900 porque si la ponía pantalla completa no sale mi webcam lo he preferido hacer así ratón y touch patch y que más combinaciones de teclas impresoras soportes soportes traíbles color región e idioma accesibilidad usuarios aquí estoy yo aplicaciones para determinadas aquí se pueden cambiar no yo elegiría música vídeos rainbow no da igual cada uno ya elijo lo que quiera fecha y hora y acerca de acerca de thorin os la moneda la virtualbox el procesador mío la gráfica de la virtualbox thorin os 16 64b x11 sor no a nada de guayla y bueno y ya está esta la tenéis por aquí así que nada más con esto yo creo que la hemos visto todo así que bueno vamos a dejarlo aquí para no ser el vídeo más largo qué tal ya me dejáis en los comentarios qué os parece esta si la vais a instalar si no la vais a instalar si os gusta más que linux min si os gusta menos que linux min etcétera si os parece buena la adaptación la cell de genome es decir la adaptación de genome el escritorio que por debajo está genome si os parece bien como lo ha hecho thorin os parece mejor cinnamon como lo ha hecho linux min etcétera todos esos comentarios los podéis dejar abajo en la cajita de comentarios y ahí vamos viendo vamos discutiendo de manera sana y pacífica y pacífica qué os parece como lo ha hecho thorin y si os gusta y si queréis pues también qué os parece como lo ha hecho min etcétera 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 venga muchas gracias por otro vídeo por estar ahí abajo en otro vídeo o ahí delante de la pantalla en otro vídeo y nos seguimos viendo en otro ¿cuándo? pues cuando salga ya está cuando salga